Hola, esta pasión no llena de tener fin Toros, flamenco, liga española Está buenísimo, platos que seducirán Sangría, churros, paella La Sagrada Familia Resiste ferozmente en el paso del tiempo De Romano Vamos España Vamos España Cogí tu guarda, te llevo en el corazón Olé, olé, no hay duda que el jefe suyo Protegiré todo lo que me haré importar Dejarás que te animas sin duda Vúa xó 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 Dec � � en la abaza marketing ¡Arriba! ¡Ánimo! ¡Arriba! ¡Ánimo el pepazo! ¡Arriba! ¡Ánimo! Deja que te enseñe un lugar fantástico Fiesta, costumbres que fascinarán Fiesta de las flores, tomatina y corridas de todos El largo camino al peregrinar Luces del cielo que te guiarán Debe descansar, la siesta Por eso déjame así sin más Ya me despertarás, romano Oh, si el pepazo se llega a enfadar Ya no podré seguir siendo nuestro ocupador Quejas, feliquias del pasado que jamás volverán ¡Vamos España! ¡Vamos España! Doji Duara te llevo en el corazón ¡Olé! 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 ¡Vamos! ¡Ya tendrás otra oportunidad! Los hombres nunca se dejan doblegar ¡Olé! 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 ¡